Música Mi familia tenía un cultivo de piñas y en ese camino, en el cultivo, mi papá me invitó con una piña, muy parecida a esta, que es una variedad que se llama cayena lisa hawaiana, a ir al cultivo. Y llegamos al cultivo y él le quitó el penacho a la piña y lo sembramos. Y me preguntó, ¿sabes qué van a hacer de esa piña? O de ese penacho. Y muy astutamente le dije, una piña. Y me dijo, exacto, una piña sabe quién es, nace siendo, no compite con nadie, de ahí nunca va a crecer un naranjo, no nos va a dar manzanas, solo una piña, porque la piña sabe quién es. Yo nací siendo, igual que cada uno de ustedes, en esa foto muy seguramente era alguien distinto a quién soy hoy, porque vamos cambiando, nos vamos transformando y vamos evolucionando quiénes somos. ¿Quién soy yo? Es una pregunta difícil, ¿no? A veces nos sentimos torpes cuando nos preguntan, ¿y usted quién es? Y uno, ¿cómo así? Eso uno tiene que responderlo. Yo sé quién no soy y yo no soy el contenido de mi billetera y yo no soy el cargo que ostenta mi tarjeta de presentación y yo no soy el transporte o el medio de transporte en el que llegué. Eso no soy. Hay cosas que me gustan de mí y entonces yo me siento bien, yo me miro al espejo y puedo decir, hoy está bonito, me gusto, ¿no? Hay cosas que no me gustan de mí y entonces muchos de ustedes pudieron elegir esta mañana para qué lado se peinaban, si para la derecha o para la izquierda. A mí no me tocó, ¿no? Hace rato no puedo elegir eso y me encantaría. Decir, oiga, yo peino para algún lado, pero no, de vainas va saliendo. Y hay cosas de mí que no me gustan y puedo transformar. La intolerancia, la arrogancia, la prepotencia, son cosas de mí que puedo transformar. Yo puedo tomar el compromiso de ser más tolerante, puedo tomar el compromiso de actuar desde el amor y no desde la prepotencia. Eso lo puedo elegir y ese es uno de los mensajes claves de hoy. Actuemos desde donde queramos actuar. Elijamos porque esa es una posibilidad que es un regalo de Dios, es el libre albedrío que nos dice usted quién quiere ser, quién quieran, quién ustedes elijan y actúen desde donde quieran. Hay un mito de la felicidad, que es que estamos todo el tiempo bien, felices, alegres, apasionados y eso es insostenible. Nadie puede estar todo el tiempo feliz o alegre, pero sí podemos estar todo el tiempo felices. La definición de felicidad es actuar frente a la vida con lo que la vida me entrega. A veces yo tengo que abrazar la tristeza y darle la mano y enseñarle el camino y construir mi felicidad. En un ejemplo muy sencillo, muy simple, quiero mostrarles cómo estar vivos implica esos momentos de alegría, de tristeza, de pasión, de frustración, de fe, de esperanza, de miedo. Sin embargo, lo que con seguridad no es la felicidad es esa línea que nos indica cuando estamos muertos. Si estamos sonando ¡Pip! nos morimos, nos morimos. Y la vida implica estar en esos momentos de alegría, de pasión, de miedo, de frustración. Con todo, una de las experiencias maravillosas que me ha regalado la vida es tener estudiantes, estudiantes a los cuales les enseño felicidad, ¿no? Todas las semanas comparto con ellos y ha sido uno de los aprendizajes más maravillosos de la vida. Uno de ellos en algún momento me preguntó ¡Oiga, profe, ¿qué hago? Existen los siete hábitos, existen los cuatro acuerdos, las siete leyes espirituales del éxito, los seis sombreros para pensar. Tenemos una cantidad de información enorme. ¿Qué hago? Y en ese momento la verdad yo estaba bastante más perdido que él. Sin embargo, le dije escoja uno y actúe. El gran secreto que quiero revelar hoy es que nada se transforma sin acción. Nada. Podemos soñar todo lo que queramos. Podemos creer en todo lo que queramos. Sin embargo, si no aterrizamos ese sueño, si no lo llevamos a la acción, nada, absolutamente nada se transforma. Quienes hemos hablado y quienes abordamos el tema de la felicidad que creo que somos todos los seres humanos. Empezamos con una pregunta y es ¿qué nos hace felices? ¿no? Y nos hacen felices muchas cosas. Nosotros hemos hecho muchos experimentos desde Make It Happy. Intenté a través de diferentes preguntas en este Día Internacional de la Felicidad preguntándole a más de 1.600 estudiantes, principalmente universitarios, cómo se sentían con su salud, cómo era su balance del tiempo, cómo estaba la satisfacción con su vida o qué tan seguros se sentían en su ciudad. con diferentes preguntas en el día a día resulta que nos pasa exactamente igual a un electrocardiograma. Si estamos muy bien caminando en la calle y nos entra una llamada con una mala noticia, de pronto caemos en nuestro estado de ánimo o si vamos pateando tapas por la calle sin trabajo y nos llaman a decir que nos contrataron, saltamos de felicidad o de alegría y eso es lo que es la vida. Entonces la invitación es abracemos lo que la vida nos entrega, abracémoslo y elijamos desde dónde actuamos. Con este estudiante o con todos mis estudiantes tenemos cada cierre de cada clase un compromiso, un compromiso que cada uno de ellos dice yo me comprometo hoy a ser más tolerante, a leer 20 minutos, a cosas muy sencillas. Ahora en el ejercicio que hicimos afuera en donde evidentemente no hemos logrado que todos actúen y se comprometan a escribir algo, escogí tres entre algunos que decían yo no tengo ni idea, ojalá después de esto sepa qué hacer. Alguien escribió ser agradecida y amable. todos sabemos que el agradecimiento nos cambia el modo con el que enfrentamos la vida. La invitación y cuando actuamos es escriba tres cosas que la haga más agradecida, que hoy agradezca. Escríbanlo, llévenlo a la acción. Alguien decía o escribió seguir mis pasiones para servir a y con otros. llévelo a la acción, comparta esa pasión, descubra que lo apasiona y siempre compártalo con otro. Ese me pareció muy interesante porque dice ser más limpio y esparcir felicidad y quería compartirlo. Una de las cosas que quiero invitarlos y que es el mensaje principal que quiero entregar hoy es con ese hashtag de accionando felicidad en redes sociales, al vecino de al lado, háblenlo con alguien y comprometanse a una acción específica con la que quieren cambiar el mundo con el argumento de la felicidad. Muchas gracias. ¡Gracias!